Sobre el partido de ayer, de tus opiniones, también sobre tus dos goles que te acercan a ser uno de los goleros históricos de la selección chilena. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer fue un partido muy complicado, ustedes ya lo saben, con un rival que siempre lo hace la cosa difícil. Y nada, ganamos, contentos por el partido, por los dos goles y hay que seguir. Ya esto es cosa del pasado, hay que vivir el presente ahora. Hoy viajo a Londres, a mi equipo, el Arsenal, y tratar de hacer las cosas bien. Ya el partido con Perú es cosa del pasado y hay que olvidarse y ya está. Y también preguntarte por esta dupla con Eduardo Vargas, que mucho remona a los 90, lo que ayer se vio con los dos goles de ustedes cada uno, que es una dupla que se acopla bastante también. Si me podés opinar por eso. Gracias. Bueno, de estar tercero en ranking de la selección, estoy igual, tranquilo, no estoy feliz, ni iba a saltar dos piernas, o nada. Mantengo la misma posición de siempre, como lo digo siempre. Nunca me conformo con nada. O si lo habría pasado, habría estado normal, tranquilo. Y nada, lo disfrutaré algún día, me sentaré y diré, dejé todo en el campo y nada. Bueno, la verdad que el ambiente igual no puede cantar el límite nacional porque no se escuchaba nada. Pero bueno, ellos vinieron acá a jugar la Copa América y les dejamos cantar el límite nacional normal y lo respetamos. Y nada, es cosa de ellos, si nos respetan o no, pero nosotros solo fuimos a jugar fútbol y lo demostramos ganando la Perú. Nada más. Quería preguntar, después de los partidos de la selección, ¿quién es la primera persona a la que tú llamas o mandas un WhatsApp? Mi madre me manda siempre mensaje a mi entrenadora, me dice, hijo, pégale más al arco, juega como juega a llante. Y es verdad, no sé. ¿Eso te lo pones después de los partidos? Ah, después de llante los partidos siempre. O mi hermano, mi hermana, siempre me crían. ¿Y hay que salir de más casos a los amagos o a San Paoli? Entre mi hermano y mi mamá.